¡Vamos! 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 Bueno, sí, este... Un día de esos complicados por el clima que ha imperado el día de hoy, bueno desde el día de ayer en realidad aquí en San Carlos, creo que yo durante todo el día tenía la gana de correr y pues creo que la lluvia me cae bien a mí, arriesgué mucho en el descenso y pude mantener un paso fuerte en el resto del recorrido, creo que eso me depara el gane de hoy. Enrique, cuando habla de que arriesgó mucho en el descenso, ¿a qué se refiere? Sobre todo porque la calle estaba muy mojada y cualquiera podría pensar, no arriesgo tanto en un prólogo porque faltan muchas etapas por delante. Pues sí, la verdad es que creo que la mayoría de equipos optaron por eso, de hecho que no ponen a sus figuras importantes, pero hey, carrera es carrera y yo quería ganar, así que pues salí con todo. La primera sección era un descenso tendido, estaba muy peligroso por la cantidad de vehículos, inclusive la patrulla que iba acompañándome tuve que pasarla en un momento. Luego, pues el día de ayer estuvimos por ahí con José Adrián analizando, él con su experiencia decía que había que mantener un paso, una marcheta como llamamos nosotros, en la parte del descenso para no sacarse el aire y tener con qué después empujar en el otro descenso que era aún más peligroso y en el ascenso tendido hacia la meta. Correcto, y por el momento se convierte esta en su camiseta más importante, Enrique, que ha cosechado a nivel de ciclismo de ruta. Pues sí, indiscutiblemente es una vuelta súper importante en el calendario y definitivamente es la más importante que he obtenido en mi carrera, ¿verdad?